Bueno, ahora estoy con la policía aquí en Sao Paulo, han sido muy amables de prestarse para que las pueda filmar conmigo, me parecen muy simpáticas, las dos además que son muy guapas, muy guapas y muy muy simpáticas, ese es el video que quería filmar de lo anecdótico de Sao Paulo, muchas gracias a ambas, chau chau.